La Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda decomisó el fin de semana anterior 14 millones de cigarrillos de distintas marcas por un monto e impuestos dejados de percibir estimado en 380 millones de colones, si se tratara de una mercancía ingresada legalmente. El hallazgo se hizo en la zona sur, dentro de una unidad de transporte procedente de Panamá, que también fue decomisada y era conducida por un costarricense de apellidos González Varela. Según los oficiales, los cigarros fueron declarados por el importador en la aduana de Paso Canoas como productos plásticos, recipientes para traslado de alimentos, basureros, entre otros. Este es el mayor decomiso de cigarrillos realizados por este cuerpo policial durante el año, gracias a una denuncia ciudadana, y con ello se eleva a casi 30 millones la cantidad de unidades de este producto, incautadas en el 2020. Esta es una de las mercancías que más se contrabandea en Centroamérica. Las marcas que encuentran no se comercializan legalmente en Costa Rica, son productos que al final del proceso se investigan y se destruyen. La Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda realiza el decomiso más grande del año, por 14 millones de unidades de cigarros, esto en la zona sur, en atención a una denuncia que se recibe, por lo que se realiza a coordinación con el Ministerio Público, se realiza el decomiso tanto de la mercancía como la unidad de transporte. Este es otro esfuerzo del Ministerio por medio de la Policía de Control Fiscal para verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todos los ciudadanos y para luchar contra el contrabando. Se insta a la ciudadanía que tener conocimiento de personas que se dedican al contrabando, al comercio ilícito o a la adhesión fiscal, llamen tanto a la línea telefónica 2539-6800 como a la página que tenemos a disposición de toda la ciudadanía, denuncia ya. Hacienda le recuerda a la ciudadanía que tiene a disposición en su página web www.hacienda.go.cr La aplicación denuncia ya. También se cuenta con el número telefónico de la Policía de Control Fiscal 2539-6800 para denunciar cualquier irregularidad como la expuesta.